Lo que llevo puesto, como siempre, es colección Otoño-Invierno de ETAM. Muchas gracias a la gerente de la sucursal Corrientes, Nora Castillo, por el asesoramiento permanente y, como siempre, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Es tiempo de preparar las valijas y de viajar. El Tratado del ETAM de 1929 convirtió a la ciudad del Vaticano en un estado independiente, el más pequeño e influyente del mundo. Presenta el aspecto de una ciudad fortificada, en gran parte gracias a León IV, que mandó a construir las murallas medievales que la rodean, excepto en el extremo oeste, donde la apertura de la Plaza de San Pedro delimita la frontera con Roma. La Plaza de San Pedro fue proyectada por Gian Lorenzo Bernini, uno de los artistas más geniales del barroco italiano. Cuatro filas de columnas, que parecen una sola, cuando se contemplan cada una desde sus perspectivas, forman la escenografía de la columnata elíptica que rodea el obelisco del centro de la plaza. En la antigüedad, el obelisco decoraba el Círculo de Calígula, lugar en el que, según parece, fue martirizado y crucificado San Pedro. La plaza da paso a la Basílica de San Pedro, sede de la Iglesia Católica y símbolo de su poder. En su construcción participaron afamados arquitectos y artistas como Miguel Ángel, el artífice de su famosa cúpula. Cinco puertas dan acceso al interior del templo, custodiado simbólicamente por las estatuas ecuestres de Carlo Magno y Constantino. La última de la derecha es la Porta Santa, abierta y cerrada por el Papa solo en ocasión del año jubilar. En el centro de la fachada se abre la Gran Logia, destinada a la tradicional bendición Urbi et Orbi. En el centro del templo se encuentra el Valdaquino de Bernini, un enorme docel de bronce que se eleva sobre la parte más sagrada de la Basílica, y los restos del apóstol San Pedro, situados bajo la Iglesia, justo en el centro de la necrópolis que guarda los restos de varios papas. Enmarcada en el Valdaquino aparece la Cátedra Petra, obra de Bernini. Esta silla de madera bañada en oro flota sobre las manos de cuatro paredes de la Iglesia, bajo la atenta mirada de la figura de la Santísima Trinidad. En el lado derecho del pórtico se encuentra la entrada de la cúpula, desde donde pueden admirarse los fastuosos jardines del Vaticano. En el lugar hay numerosas fuentes, como el Galeón y el Águila, pequeños edificios como la célebre Casina de Pío IV, que alberga la Academia Pontificia de la Ciencia y algunas grutas artificiales. La Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos son los únicos lugares abiertos al público, aunque se puede concertar la visita de los jardines del Vaticano y la necrópolis a través de la Oficina de Información Turística. El Vaticano cuenta con numerosos palacios que son residencia oficial de los papas desde el siglo XIII. Su interior guarda los célebres museos vaticanos, únicos en el mundo por su belleza y valor. La primera parada es la Capilla Sixtina, construida por mandato de Sixto IV entre 1475 y 1481. El grandioso fresco del techo, que representa el Génesis, fue encargado a Miguel Ángel y las pinturas de las paredes laterales del muro opuesto al altar a prestigiosos pintores de la época. 24 años después de finalizar la obra, se le encargó a Miguel Ángel pintar las paredes de la Capilla, con un fresco que refleja el juicio final, uno de los más impresionantes. Ante estas pinturas se reúne el Sacro Colegio cada vez que elige un nuevo pontífice.